Hola a todos, bienvenidos a los news de entretenimiento aquí en www.boxmoop.com, tu televisión online. Desde el 1 al 4 de octubre se celebra Arvo, 84 galerías de 33 ciudades del mundo se reúnen en Bogotá. Para mayor información aquí en www.boxmoop.com. Desde el 27 al 3 de octubre se celebra la Semana de la Igualdad en el Mundo y en Colombia. Un evento de Bogotá Humana que fomenta la igualdad, el respeto y la inclusión. No se pueden perder todas sus actividades. Nuestra señorita Colombia Arianna Gutiérrez estuvo con nosotros y nos comentó cómo va la preparación para el concurso de Miss Universo 2016-2017. Veamos qué nos comentó. Muy bien, muy perseverante, mucha disciplina y bueno, a llevarme esa corona otro año seguido que solo lo han logrado los venezolanos, pero no, vamos con toda Miss Universo. ¿Cuál es tu fuerte para descrestar al jurado y a todos los que participan en este concurso que siempre están criticando a las Misses y tratando de sacarles las cosas que tienen en contra? ¿Cuál es tu fuerte? Mira, nos critican porque nos aman. Cuando tú amas tanto algo tienes que buscarle el lado malo, pero no, 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 yo creo que mi perseverancia y mi disciplina y sobre todo mi belleza exótica es lo que me va a hacer resaltar a Miss Universo. La semana pasada les estuve hablando acerca de las parejas del mundo del entretenimiento que tomaron la decisión de decirle no más al matrimonio. Hoy les tengo las otras cuatro. Comenzamos con Megan Fox y Brian Austin. La pareja después de cinco años de matrimonio y once de permanecer juntos decidieron ponerle fin a su relación. Según amigos cercanos, la pareja estaba pasando por malos momentos. Gwen Stefani y Gavin Rosedale. La pareja anunció su separación en el mes de agosto después de trece años de matrimonio. Lo que sí tienen claro ellos es que van a seguir compartiendo con sus tres hijos. La cantante Britney Spears y Charlie Eversol. La pareja tomó la decisión en el mes de junio y ella dijo no más. Aparte bajo todas las fotografías donde aparecía junto a Eversol de las redes sociales. Y con esta pareja cerramos la lista de las ocho relaciones amorosas que tomaron la decisión de decirle no más al matrimonio. Sean Penn y Charlize Theron. La pareja tomó la decisión en el mes de julio y según la rueda de prensa que ofreció la artista, el caso fue infidelidad por parte de Sam. Y hasta aquí los news de entretenimiento en www.boxmoop.com. Tu televisión online. No se te olvide que nos puedes seguir en nuestras diferentes redes sociales como Canal Box Moop. También quiero mandarles saludos a todos nuestros fieles seguidores. A La Cacica Durán desde Orlando, Florida y a Santiago Fuster desde México. Soy Renzi Compa. Chau, chau.